Villahermosa, Tabasco, 19 de abril. Sesión pública ordinaria de la 60 legislatura. Con 21 votos a favor y 8 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Estatal de Caminos y al Ayuntamiento de Teapa, para que evalúen jurídica y físicamente, qué vehículos del retén de aquel municipio pueden ser enajenados y realizar dicho procedimiento legal. Los recursos obtenidos de esa enajenación, justifica la recomendación emitida a propuesta del diputado por el 12º Distrito de Teapa, Edgar Daniel Cano Gómez, pueden ser destinados al Ayuntamiento local para que a través del DIF municipal ayude a las personas más vulnerables o les dé el fin más conveniente. Durante la sesión ordinaria, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Manuel Antonio Ulin Barjau, realizó la declaratoria formal de la nueva integración de la Junta de Coordinación Política y dio a conocer el nombramiento del diputado Julio Alonso Manzano Rosas como vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD.